Bienvenidos a un nuevo video de RutaCerecera.com donde vamos a probar 5 cervezas de supermercado de la misma cervecería peruana que se llama Candelaria ayer, bueno, fui al supermercado y por casualidad me topé con esta cerveza a muy buen precio, estaban a 2.800, 2.900 pesos aproximadamente lo cual equivale como a un poquito más de 3 dólares por cada una de estas botellas así que me llamó mucho la atención, no había visto yo antes en ningún lado digamos esta cerveza, esta cervecería peruana así que aproveché de comprar las 5 de que vi ahí digamos en el supermercado y decidí entonces hacer este vídeo para donde el objetivo es ver cuál yo podría recomendar que ustedes compren en el supermercado en la cadena de supermercados donde yo compré esta cerveza se llama Jumbo por si acaso así que bueno tenemos varias, tenemos aquí una lager, una pale ale, hay una que tiene zapallo o algo parecido al zapallo, a esta les tengo una buena expectativa, harta expectativa de la esta que está aquí del medio, esta tiene trigo, es una wheat beer y esta me parece que es una red ale pero probablemente con algunas características y algunos ingredientes por ahí especiales y antes de continuar solamente mencionar que estamos escuchando aquí de fondo lo más parecido que yo tengo en mi colección de discos a Ima Sumac Ima Sumac no sé si alguien de los que están viendo este vídeo conocen a Ima Sumac de Perú del año 50 y 60 esto es lo más parecido que tengo de Ima Sumac así que lo puse aquí de fondo mientras probamos esta cerveza son cinco botellas no tengo tanto espacio por lo tanto voy a empezar al tiro por la primera cerveza ya que me preparé un poco para este vídeo leí revisar un tap y no había muy buenos comentarios acerca de esta cerveza por ejemplo en particular así que la vamos a probar al tiro me faltó el tapador donde lo que ocurre generalmente con la cerveza en el supermercado es que entre comillas maltratan la cerveza es decir no la tienen a una buena temperatura muchas veces puede que la tengan a lo mejor no sepan por un buen rato día cierto al a la luz solar o la tienen justo debajo por ejemplo de un foco cierto también una ampolleta lo que sea cierto también podría tener efecto digamos la cerveza incluso si tiene este color cierto oscuro de la botella si aquí al tiro me llegó el aroma a lo que se conoce como golpe de luz si tiene tiene este efecto que se conoce como golpe de luz que es básicamente lo que mencioné antes cierto usted en el color de la cerveza no va a notar nada extraño va a ser una cerveza de aspecto muy normal pero en el aroma es muy probable por lo menos yo lo percibo por ejemplo como neumáticos neumáticos de un auto cierto neumático quizás como un aroma así como bien fuerte como a plástico como medio como a benzina también se puede percibir ahí cada uno puede percibir de una forma diferente a veces también se habla de zorrillo así como en cuanto al descriptor cierto el aroma pero esto lo que yo le siento acá tampoco tiene tanto tiene tiene un poco digamos yo pensé que iba a tener mucho más está ahí de fondo cuando uno ya aprende a reconocer este descriptor y este defecto ya es como inevitable no sentirlo y uno obviamente ya no ya no puede disfrutar de la cerveza veamos qué onda aquí en el sabor sí en sabor está bastante ligera la cerveza como pueden ver tiene bastante espuma buena recomendación pero tiene este pequeño maltrato cierto que bastante común en la cerveza de supermercado por lo tanto la vamos a descartar de inmediato no la recomendamos no recomendamos que la compren en el jumbo cierto del supermercado veamos que como nos va con la siguiente cerveza así que vamos al tiro con la pale ale tal como dice aquí la etiqueta dice candelaria pale ale la letra está demasiado chica yo aquí no lo voy a poder alcanzar a leer por ahí si alguien después quiere ponerle pausa al vídeo pueden leer ahí lo que dice la etiqueta como que me llegó también un poco ahí de golpe de luz a lo lejos la siguiente entonces vendría siendo la peruana dice tiene 4,5 grado de alcohol por el ladito aquí dice ligero aroma a canela y clavo de olor a mí me llama harto la atención este diseño le agregaron como esta pintura roja por encima al similar a lo que hacen las cervecerías de bélgica por ejemplo la clásica delirium cierto que tiene la botella pintada cierto justamente para protegerla por cualquier tipo de luz cualquier tipo de factor externo que en este caso yo no sé si con una cerveza de 4.5 grado de alcohol por ejemplo la delirium tienen esta protección por fuera porque son cervezas que también uno puede añejar porque por lo general tienen no sé por 8 más grado de alcohol en este caso tiene 45 pero igual está bastante bonito el diseño de la botella así que veamos si quiere ese diseño eso se traduce en una cerveza también agradable y que valga la pena comprar en su mercado luego entonces tenemos esta wheat beer que es una cerveza con con trigo donde por lo general la wheat beer tiene bueno aquí dice trigo y naranja esos dos ingredientes son como los clásicos de la de la wheat beer son cerveza bastante refrescante y finalmente entonces tenemos la que yo más le tengo expectativa que es la moche moche loche donde son ingredientes a ver vamos a leer acá dice que tiene pulpa de zapallo loche que debe ser un zapallo típico ahí del perú tiene ají también y el resto de ingredientes son los típicos de una cerveza ale cierto así que este es como una especie de pumpkin pumpkin que envío están servidas entonces las cuatro cervezas y vamos a hacer entonces una breve vamos a empezar aquí por el aroma tenemos entonces primero aquí la pegue ale sí está bastante agradable la pegue ale se siente aquí el un perfil de lúpulo cítrico pero además se siente aquí un poco ahí de oxidación lo cual también es relativamente típico es cierto las cervezas de supermercado golpe de luz y oxidación esos dos como defectos son los que típicamente uno puede encontrar en las cervezas de supermercados y por eso también no se recomienda comprar y cerveza en supermercado a menos que estén por ejemplo bien protegida en un cooler cierto o bici cooler no digamos expuesta a la luz ni siquiera la luz del mismo supermercado porque lo puede afectar cierta la cerveza y a una temperatura baja eso es como lo que uno debería fijarse si es que va a comprar cerveza en supermercado y en cualquier lado en real tienes un un amargor bastante agradable yo creo que sería sería muy interesante probarte cerveza fresca quizá ahí mismo digamos en candelaria o en algún lado de perú cierto donde esté en buenas condiciones yo creo que esta cerveza yo creo que está por ahí en el límite yo mi meta es por lo menos puede recomendar de estas cinco recomendar por lo menos dos cervezas para todos los que están viendo este vídeo para que lo compren y la prueban cierto porque igual aunque es tan barata tampoco uno debería malgastar su dinero cierto igual queda con un amargor así como en el retrobusto que que claro que tenga un poquito más de lúpulo cierto como como partieron la pelea cierto pero hasta el momento está mucho mejor que la lager vamos entonces con la red yo creo que está incluso por el color me parece que este es como una especie de red ale también súper ligera de 4 como hay tanto grado de alcohol sí y tiene algo más esta cerveza vamos a leer bien aquí los ingredientes porque a lo mejor tiene algún ingrediente adicional esta es la que no sé si ya lo mencioné pero la etiqueta dice que tiene clavo de olor y aquí tiene el símbolo aparece ahí dice la vicuña y aquí bueno tiene un texto que habla acerca de la vicuña que anda libre por las montañas de del perú no sé qué relación tendrá con y ahí tiene como el maíz por un lado y por otro lado tiene trigo es o cebada a lo mejor está bien interesante la etiqueta ahí la voy a mostrar de nuevo por si la quieren ahora que ya le digo un poquito más acerca de la cerveza pero en cuanto al ingrediente no dice que tenga nada adicional vale la pena leer bien los ingredientes antes de probar una cerveza aquí dice que tiene agua, maíz jora, guañapo, cebada malteada, lúpulo, canela, clavo de olor, miel de chancaca y levadura la chancaca es como una especie como azúcar de caña no refinada que también se usa harto en chile en distintos potos y cosas así no sé qué será el maíz de jora pero debe ser un tipo de maíz y el que aparece en la etiqueta pero el perfil que tiene en aroma como que al tiro asemeja a una belgian blonde por ejemplo podría ser una belgian blonde claro que esta es red, es más red que blonde una triple, es como ese aroma que tiene como que en este caso claro le agregaron clavo de olor al parecer pero en la cerveza de estilo belga cierto trapense ese como perfil de clavo de olor viene desde el producto de la levadura pero acá como que uno al tiro lo asemeja cierto clavo de olor a la cerveza de estilo belga está bastante interesante esta cerveza yo creo que esta yo la recomendaría definitivamente la peruana definitivamente recomiendo esta cerveza que la prueban sobre todo si es que le gustan sobre todo si es que le gustan todas las cervezas, las blondes, las triple quizás el sabor si queda como un poco un poco corta digamos porque el el cuerpo es como súper ligero tiene también como un dulzor como bien diferente se le siente la chancaca también quizás también este perfil del maíz y también el clavo de olor yo no sé si a lo mejor al yo moverla tanto puede que también se le haya ido ahí la carne de natación ahí sí está muy muy interesante me gustó harto porque uno por lo general está como acostumbrado a las cervezas belga que son un poquito más complejas y con este perfil cierto de clavo de olor pero que en este caso está ahí el perfil pero la cerveza igual es ligera pero compleja la vea porque igual tiene como esto tiene la chancaca tiene el maíz que le dan como un un perfil bastante interesante bastante exótico como como esta como el disco cierto exótica vamos a la siguiente cerveza la wet beer yo creo que esta ya la vamos a yo creo que esta va a ser como relativamente normal si se le siente aquí al tiro la naranja la naranja es lo que al tiro se sobresale cierto aquí en el aroma está está ahí la naranja está súper ligera también está también el perfil del maíz también una cerveza que yo podría recomendar aunque como que no tiene nada digamos como especial que uno podría decir está no sé no sé diferente a otra with beer entre comillas de sumo mercado por ejemplo vamos con la última que es la moche leche que ya la tengo mucha mucha ganas de probarla esta es como una especie de pumpkin beer que son típica más como de otoño que justo ahora estamos en otoño en este hemisferio cierto en el hemisferio sur esta tiene ají y está hecha también con con este zapallo que no me acuerdo ya el nombre pero un zapallo también que por el nombre podemos concluir que es como más típico ahí del Perú está interesante también definitivamente se siente más como el ají el ají en el retrobusto se siente el ají o sea no está picante y nada de eso pero por lo menos para mí no está picante tiene como un picor así como bien agradable pero yo como que he hecho de menos quizá un poquito más de dulzor quizá como una cerveza ligera alrededor como de 5 grados un poquito más un poquito menos por eso quizá no se le siente como un poquito más como de fuerza así como de cuerpo a la cerveza lo cual sería interesante por ejemplo para contrarrestar el tema del ají cierto usted ve un buen equilibrio ahí entre un buen un buen cuerpo quizá un poquito más de dulzor y con el ají y ahí hubiera quedado así como espectacular digamos esa cerveza pero igual está agradable está interesante después de probar estas 5 cervezas mi recomendación si es que van al supermercado Jumbo cierto y se las topan o quieren después de ver este video efectivamente probar esta cerveza peruana lamentablemente esta cerveza que es como incluso me podría decir como la con la que tiene la etiqueta un poquito más llamativa cierto muy muy bonita de que la etiqueta es la que ustedes deberían definitivamente evitar porque está maltratada lo cual no es culpa cierto de la cervecería sino que sabemos que en nuestro mercado muchas veces la cerveza no está en buenas condiciones esta pelea tampoco la puedo recomendar porque encuentro que tiene también algo ahí de oxidación que no es tan notorio pero además encuentro que tiene como un amargor que quizás no no pero para mí no fue como muy agradable digamos este amargor que quiera en Retrobusto porque claro es una Peileil no es como una IPA cierto no debería esperar algo como muy lupulado pero y por lo mismo también como que tenga un amargor adicional en Retrobusto yo creo que yo no la puedo recomendar además por la oxidación cierto así que tampoco la puedo recomendar pero estas tres cervezas yo sí recomiendo que la prueben están a muy buen precio como ya mencioné al principio a mí me costaron dos mil ochocientos noventa pesos me parece que son un poquito más de tres dólares peruana eh tiene como este perfil cierto de las cervezas belgas con el clavo de olor pero y claro tiene también este dulzor interesante la chancaca del maíz eh jora no sé si está bien pronunciado y la mocheloche 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 no y la mocheloche tiene entonces ají tiene este ají tiene como este zapallo también típico de de Perú por lo tanto sí o sí eh tiene como ingrediente típico de allá cierto del del Perú lo cual ya le da como cierto terroir cierto como se dice en el mundo del vino porque seguramente se encuentra ya en en Perú así que sí o sí se la recomiendo y la wheat beer no sé si tendrá algún ingrediente adicional pero sí yo creo que está bien está bien lograda la wheat beer quizá la naranja está está bastante más eh predomina digamos la naranja pero pero aún así está bastante agradable sobre todo si es que la toman en el verano cierto bueno estamos cambiando estamos en otoño casi aquí en Chile en estamos grabando este video a principio de abril del año 2023 pero aún así igual yo lo puedo recomendar sobre todo si es que le gusta la wheat beer y si es que le gusta la naranja jajaja así que bueno espero que les haya gustado este video aprovechen como siempre suscribirse comentar y nos vemos entonces en un próximo video de ruta cervecera punto com que nos vemos en el próximo video no 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 Gracias.